En acto cumplido en el auditorio principal del Centro Popular Comercial se dio la terminación del proceso de empalme de los gobiernos entrantes y salientes de Barranca Bermeja. El alcalde electo Alfonso Eljas resumió así lo que fue este proceso. Tenemos una deuda pública que hace que la caja diaria del municipio se va a ver afectada porque son 35 mil millones de pago, pero que no es tampoco tan gravosa para no permitir la ejecución y tenemos que ser muy estratégicos en temas de proyectos para tener también recursos, no solamente tributarios sino por otros niveles y especialmente el tema de regalías que acaban de ser aumentadas para municipios y distritos productores como Barranca Bermeja. Dijo el nuevo mandatario de los barranqueños que hay temas sensibles que continúan siendo objeto de revisión por parte de su equipo. Pero también tenemos dificultades profundas en áreas como tránsito, donde el hueco fiscal, donde la operatividad de la misma entidad hoy está en entredicho porque no tiene los recursos ni siquiera para estar al día con sus trabajadores. Entonces encontramos distintos niveles y temas transversales a la ciudad, como la PETAR, pues hoy tienen un mar de preguntas que esperamos más que la alcaldía la siga respondiendo porque estamos en pleno momento en el que se están tomando decisiones. Entonces el empalme no pudo encontrar hoy una respuesta clara. De hecho en este momento sé que hay junta de aguas de Barranca Bermeja donde se están tomando decisiones. Dedicó el HACH su labor como alcalde de Barranca Bermeja a sus padres. ¿Qué le diría a su señor padre y sus demás si estuvieran en este momento que siempre quisieron vivir? Dios mío, primero gracias a ellos porque me inculcaron el amor a Barranca Bermeja y el hacer las cosas bien por mi ciudad. Y segundo pues comprometerme con ellos también, que todas esas lecciones de vida las voy a hacer como alcalde. Desde la ética, la honradez, la transparencia, hasta como decía mi mamá, el hacer las cosas, el cacaraquearlas, decía mucho, las cosas hay que hacerlas y hay que decirlas para que la gente se comprometa. Y ser fuente de inspiración como lo fue mi padre, va a ser todo el esfuerzo para poder ser una inspiración también para todos los barranqueños. En el acto se suscribieron las actas correspondientes de este proceso.